...de muchos estudiantes de la comunidad nacional, entonces yo esperaría mucha solidez, mucha integración y la ayuda de las ideas. Más actividad, más apertura, más transparencia y más atención de padres. Las universidades, por sí, son entes nacionales que deben llegar a sentirse en opiniones, en acciones. Las universidades, independientemente de si sea un médico, ser un tecnológico, universidad nacional, aportamos a la sociedad postalicente algo más que simples estudiantes. Nosotros no somos generadores de enseñanza, somos generadores de conocimiento. Gracias. Muy buenos días. 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 Por eso pude salir adelante y hoy estar aquí. Eso lo tengo muy claro. Ahora tengo una hija también universitaria y el martes junto con ella voy a marchar, ir al frente para decirle a este país que la universidad pública es la responsable de la Costa Rica de hoy. El modelo de educación superior estatal, como lo dije, es un modelo solidario y debe seguirlo siendo. La UNED es claro ejemplo de democratización de la enseñanza y la movilidad social es una práctica cotidiana en nuestra universidad. Nunca ha sido teoría, ha sido práctica cotidiana. En el documento, en el último documento de Estado de la Nación, se indica que la población con escasa o con ninguna enseñanza o ninguna escolaridad representa el 70% del índice de pobreza. Pero ese mismo documento dice que la población con alguna formación universitaria representa el 0% de los índices de pobreza de nuestro país. O sea, donde nosotros hemos incursionado, donde nuestra aula universitaria ha llegado a un hogar, ahí ha dejado de existir la pobreza. Eso el país lo tiene que saber, el país lo tiene que entender al margen de lo que piensen o digan las autoridades del actual gobierno de la República. En la discusión que tuvimos esta mañana, hablamos muchísimas cosas. Por ejemplo, proponer, incursionar en todas las redes sociales, en todos los programas de radio, televisión, hacer campañas masivas. Porque, y muy importante, la amenaza que estamos sufriendo en este momento, debe de verse y debe de atenderse de manera positiva. Debemos de ir al frente mostrando la producción y el impacto y la trascendencia que la universidad pública costarricense y en el caso nuestro, que la universidad estatal a distancia ha generado en Costa Rica. Es muy importante que tengamos esa claridad. Que todos y cada uno de los que estamos aquí hemos palpado ese ejemplo. Todos y todas hemos dado la mano a algún estudiante. Lo hemos visto crecer. Lo hemos visto salir de su comunidad y hemos abierto la puerta y le hemos permitido. Allá en el año 92 tuve la oportunidad con doña Sonia Mayela Rodríguez de incursionar en un video para dar a conocer la población de la UNED. Estuvimos en un humilde hogar en una población que se llama Candelarita de Puriscal. Ahí conocimos a Sonia Madrigal. Ella era una humilde campesina que vivía con sus dos hijas y su esposo en una finca cafetalera en una casita prestada. había decidido estudiar en la UNED. La UNED le dio la mano, la UNED le dio una beca y después de que hicimos ese video volvimos a visitar a Sinia y era directora de una escuela en la gloria de Puriscal. Eso sucede cotidianamente en la UNED y en la Universidad Pública. Eso es lo que no vamos a perder. Y por eso, repito, este Consejo Universitario es claro y contundente en que apoyará hasta las últimas instancias todas las gestiones que hagan nuestras autoridades, los señores rectores y rectoras del CONAE. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, don Joaquín. A continuación, las palabras de la señora Sandra León Cotto, rectora de la Universidad Nacional. Realmente es un verdadero placer compartir con ustedes un espacio como este. ¿Por qué siento que es una gran oportunidad? es porque vibrar juntos nos dará el éxito. Si vibramos disonantes, nunca vamos a lograrlo. Estoy aquí porque me uno a la UNED en esta lucha, me uno a la Universidad de Costa Rica y me uno a el Instituto Tecnológico de Costa Rica en una lucha en una lucha que es justa, esencialmente justa y que no debe convertirse en un momento en que una mala decisión tenga consecuencias para el futuro desarrollo de nuestro país. Lindo el himno de la UNED. En una de sus partes dice las metas sabremos cumplir. Linda frase. Pero, ¿cómo cumplir nuestras metas si no tenemos los recursos? Por eso, unidos hoy en esta coyuntura nos debe permitir ser más fuertes como universidades públicas. Ya ustedes se dieron cuenta que en las universidades públicas, de acuerdo con el video que acabamos de ver, tenemos casa, tenemos ambiente para crecer, tenemos ambiente para servir, ambiente para producir, ambiente para hacer investigación, ambiente para formar estudiantes y hasta ambiente para volver a mar. realmente, esas son las universidades, esas son nuestras universidades y por eso realmente me uno a ustedes. Un saludo de verdad cariñoso a todas las sedes regionales que hacen su trabajo con toda seguridad, con mucho más dificultades que lo hacemos en las sedes centrales. un saludo cordial y de verdad mantengámonos juntos porque juntos vamos a tener éxito. Yo estoy segura de eso. Muchas gracias por permitirme estar aquí. muchas gracias doña Sandra. Seguidamente, las palabras de la señora Yamilet González García, presidente del Consejo Nacional de Rectores y rectora de la Universidad de Costa Rica. Gracias. 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 Muy buenos días a todas y a todos compañeros y amigos sin duda del Consejo Nacional de Rectores a don Guillermo y gracias por la invitación y a doña Sandra las autoridades del Consejo Universitario y autoridades de la Universidad Estatal a distancia y a todos ustedes compañeros y compañeras universitarios de esta institución hermana. Sin duda que complace y emociona mucho estar aquí con ustedes quizás más que en otros momentos que ya de por sí fueron gratos pero estar aquí esta mañana con la comunidad académica de la Universidad Estatal a distancia en momentos complejos duros y hasta dolorosos que estamos viviendo como universidades públicas nos da un regocijo mayor porque sinceramente sentir sentir que todos estamos al uníson las cuatro universidades públicas defendiendo y luchando por nuestras instituciones es este un alimento una fuerza y una energía fundamental que nosotros necesitamos precisamente para los empates que se vienen y además nos evidencia de manera contundente que no estamos solos con ustedes tal vez le complace a uno de manera especial porque quizás en el pasado uno se imaginaba que por la misma estructura y organización de una universidad estatal a distancia no era tan sencillo tenerlos a ustedes siempre a la par de estas luchas pero ahora ustedes nos han demostrado que cuando se trata de defender principios y defender la universidad pública en todo lo que implica el concepto de universidad pública como institución de bien social que busca el bien común y mejorar calidad de vida de todos los habitantes de este país pues ahí estaremos todos los universitarios de las cuatro universidades públicas a pesar de las diferencias que podamos tener cada una de ellas en su organización y en su estructura yo creo que de esta manera le vamos a demostrar al país y al gobierno que los universitarios vamos a defender con todas nuestras fuerzas precisamente ese principio de que la educación pública es un baluarte es un motor de desarrollo nacional que hemos contribuido y vamos a seguir contribuyendo con la Costa Rica solidaria justa y equitativa que todos queremos y que todos defendemos nosotros hemos actuado de manera honesta de manera responsable la propuesta que le hemos hecho al gobierno es una propuesta razonable es una propuesta que no está descontada de la realidad como lo hemos comentado en otros momentos y eso mismo nos permite con la frente en alto seguir defendiendo precisamente esas condiciones queremos y por eso es que pedimos recursos seguir cumpliendo con el mandato de nuestros estatutos orgánicos para construir una mejor sociedad más justa más democrática más sustentable y lo vamos a lograr entre los universitarios y todos los amigos y amigas que tenemos alrededor del país y fuera del país gracias a todos y a todas de verdad porque son nuestro alimento más importante para sostenernos en pie de noche gracias 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 doña a continuación cedo la palabra a nuestro rector el señor Luis Guillermo Carpio Malabás gracias una vez más gracias doña hoy hoy más que nunca las cuatro universidades estamos unidas y nos sentimos fuertes probablemente cansadas y cansados pero no estamos agotados queda mucho esfuerzo por hacer esto es tan solo el inicio por cuanto los signos que nos están llegando demuestra que las cosas no serán fáciles y es ahí donde corresponde ahora el lugar para que los signos de los universitarios se muestren hacia la comunidad nacional creo hoy más que nunca que hay una conciencia no solo en la UNED sino en las cuatro universidades públicas de lo que está en juego en esta ocasión nos han querido presentar como el cáncer de la sociedad y eso tenemos que rechazarlo con trabajo nos han querido presentar como el cáncer de la sociedad por nuestros salarios como si viniéramos a sentarnos aquí simple y sencillamente cada día a que nos paguen por vernos las caras y eso no lo podemos aceptar hoy la UNED se siente muy unida gracias al consejo universitario por estar aquí con nosotros también gracias a la federación de estudiantes a los gremios de la institución a todos a todos los funcionarios y funcionarias porque el próximo martes le vamos a demostrar a Costa Rica cuál es la verdadera fuerza de la educación costarricense si podemos ver lo que está sucediendo cuando nos pretenden disminuir el presupuesto del 10% que nos dieron este año a un 4% cuando las condiciones económicas del país eran más difíciles en el 2009 y en el 2010 que lo que podrían ser en el 2011 nos quieren rebajar 6 puntos así simple y sencillamente y nosotros lo que estamos pidiendo es un 1% más de lo que nos dieron en ese momento y para este año ¿por qué la diferencia el año pasado de darles el 10% a las universidades y ahora no nos quieren dar el 11% por politiquería simple y sencillamente el gobierno quería sostener a las universidades en un ambiente donde no hiciéramos ruido para llegar a las elecciones eso tenemos que verlo así si nos dieron el 10% el año pasado ¿por qué no nos van a dar el 11% ahora? Nosotros no estamos pidiendo nada que no sea sostenible y es casualmente lo que queremos demostrar con estas gráficas que están aquí presentadas vean ustedes tal vez aquí quiero darle la palabra a doña Yamilet que me colabore con esto que es la que ha hecho la exposición en estos días pero aquí tenemos el porcentaje del gasto ¿cuál es el micrófono? el audio esto lo que señala don Guillermo lo interesante es que una de las afirmaciones del gobierno es que nosotros estamos recibiendo la mayor oferta de educación de financiamiento para nuestras instituciones que ya hemos recibido en toda la historia de la educación superior y eso es cierto incluso comparándolo inicialmente con los recursos que se vierten en todo el ministerio de la educación pública como han ido decreciendo el financiamiento de las universidades públicas nosotros teníamos cerca del 40% de los recursos de todo el sistema de educación del país y eso fue cayendo en un declive que yo creo que las palabras sobran es muy claro para ustedes y llegamos a porcentajes del 15% el gobierno pretende como lo ven en la rayita roja que está allá abajo mantener ese porcentaje alrededor de un 16% la propuesta nuestra que es razonable que no está descolgada de la realidad que no es irreal es razonable y toma en cuenta el contexto que vive el país pues lo que pretende es aumentarla un 24% porque nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo a la educación como un todo la preescolar la primaria la secundaria y desde luego la superior entonces eso es lo que evidencia este gráfico que nos hizo un colega economista esa ha sido la evolución del financiamiento de la educación superior dentro de los recursos asignados a la educación en general por el país y si vemos el otro gráfico también es muy significativo la línea azul son los recursos que ha recibido el MEP del año 80 al 2008 como ven son crecientes y la línea azul empieza también con los declives para educación superior yo creo que ustedes sacan sus conclusiones sin ninguna necesidad de que les comentemos mucho alrededor de esto y aún el otro cuadro que es este yo creo que aún más gráfico el cuadro azul morado es el financiamiento que nosotros tuvimos en el quinquenio anterior casi el 63% de crecimiento real el celeste es lo que el CONAR está pidiendo después de una planificación después de poner a todas nuestras oficinas haciendo la planificación del quinquenio y viendo cuáles son nuestras necesidades y siempre con la perspectiva de seguir creciendo está alrededor del 52% lo que el gobierno nos ofrece es el cuadro verde que es un 29% realmente es evidente que no estamos recibiendo el mayor ofrecimiento de recursos que las universidades públicas hayamos podido tener en toda la historia o recibir en toda la historia la educación superior el gobierno usa ahí un espejismo como hemos dicho y dice que pasamos del 1.24 al 1.30 lo que no dice es que el PIB se contrajo y que entonces eso realmente no responde a las condiciones que teníamos en el pasado y que los números y los porcentajes pueden ser mayores pero como crecimiento real no son mayores son un crecimiento decreciente como dirían algunos economistas y no sé si tenemos la última gráfica que evidencia también las condiciones del financiamiento de la educación superior desde el año 86 hasta el 2008 como ven en los años 80 tuvimos crecimientos mucho más altos del año 94 al 98 fue el declive más grande y yo no puedo dejar de decirlo porque lo mencioné en una conferencia de prensa que hicimos la semana pasada aquí en este mismo Paraninfo si ustedes ven ese que es el segundo convenio FES que es el segundo es la administración Figueres Solsen y los ministros que integraban la comisión de enlace que no sé cómo ponerme los dos que integraban la comisión de enlace eran precisamente Leonardo Garnier y Fernando Herrero lo que evidencia que en ese momento nos quieren llevar a condiciones semejantes a las que tuvimos con el segundo convenio FES esos son algunos cuadros que ilustran lo que estaba señalando don Luis Guillermo de que no estamos recibiendo el mayor financiamiento de la historia universitaria de que no estamos actuando quitándole recursos a la educación primaria y secundaria y de que no queremos volver al pasado y por eso rechazamos un financiamiento que pasa del 13 o del 11% al 4% yo creo que hoy más que todo esta reunión que hemos querido convocar es para generar reflexión y generar si tuvieran algún tipo de inquietud pues que la planteen y nosotros poder evacuarla de una forma oportuna lo que queremos con esto también es contrarrestar en buena parte la campaña que ha hecho el gobierno en el sentido de que nos han dejado en una condición inadecuada ante la sociedad y es por eso que nosotros tenemos que entender exactamente que lo que dice el gobierno es falso por un lado y tenemos que dejar muy claro y que así quede demostrado que lo que estamos pidiendo es razonable pero no estamos pidiendo para salarios como es lo que nos han querido plantear lo que nosotros queremos es seguir con el proyecto de educación costarricense tal y como lo ha sido Costa Rica en los últimos 70 años lo que nosotros queremos es llegar a las regiones de una forma más adecuada y oportuna y en este caso queremos formar un frente las cuatro universidades que como universidades públicas podamos ir a las regiones a llevar educación y llevar desarrollo no es un capricho lo que estamos pidiendo queremos queremos también con esto que por lo menos 400 profesionales de las cuatro universidades públicas puedan salir a otras universidades del mundo y formarse en sus maestrías y doctorados y la UNED no es la excepción queremos con esto también trabajar muy fuerte para que la investigación sea un componente mucho más activo y mucho más sólido del que ha tenido este país en los últimos años ¿por qué? porque si hay alguien que hace educación y hace investigación perdón en este país son las universidades públicas y queremos con esto también hacer un proceso de fortalecimiento a las becas a las becas estudiantiles y a las becas para los funcionarios y funcionarias de la institución no es un capricho lo que estamos pidiendo sin embargo la parte sustantiva que es la que nosotros quisiéramos estar discutiendo con el gobierno la parte sustancial de la negociación que debiera ser el proyecto país ni siquiera se han detenido a analizar han tratado de llevarnos al asunto salarial y tratar de disminuernos y arrinconarnos con los mismos criterios desde diciembre del año pasado en diciembre del año pasado tuvimos la primera propuesta al Conario en ese momento teníamos una propuesta que partía del 15% el gobierno nos ofreció un 4 nosotros adecuamos readecuamos toda nuestra propuesta posteriormente a un 13% el gobierno nos ofreció un 4 siguiendo a eso luego nos ofrecieron utilizar el PIB como referencia pero la mejor oferta utilizando el PIB era un 4.77 nosotros analizamos la oferta hicimos ajustes muy importantes dentro de la institución tenemos que entender en ese caso y aquí agradezco muchísimo a todos los equipos financieros de las cuatro universidades que lo que hicimos en ese momento fue buscar una fórmula de ver cómo el componente operativo de las universidades en conjunto con un préstamo que nos están ofreciendo de 200 millones que lo rebajaron no es que lo estén dando si el año pasado nos ofrecieron 300 millones y ahora nos ofrecen 200 millones en ese momento hicimos una contraoferta que fue la que le presentamos a la mesa del CONAR el CONAR y a la Comisión de Enlace en este momento estamos esperando la respuesta esa contraoferta lo que estaba llevándonos era a un 11% de crecimiento constante pero usando la base del año anterior en este momento estamos esperando la respuesta y lejos de darla lo que hicieron fue salir a los medios a tratar de desvirtuar nuestra oferta y a contestarnos por esa vía y eso es lo que no aceptamos nosotros de una forma respetuosa honesta responsable científicamente demostrable llevamos una propuesta a la mesa de negociación y lo que nos dieron a nosotros fue burla y respeto y desconsideración por eso es que no queremos volver a la mesa de negociación hasta tanto doña Laura Chinchilla no intervenga hay muchas cosas que la gente no sabe de lo que ha sucedido en esa mesa de negociación pero ahí se nos ha irrespetado se han burlado de nosotros y hemos tolerado hemos tolerado porque sabemos que las universidades necesitamos llegar a una negociación pero no por las universidades necesitamos llegar a una negociación por el país porque en este momento de crisis lo que se debería estar planteando aquí es casualmente cuál es el modelo de desarrollo que se quiere seguir este país para el futuro cuál es la mejor forma de democratizar la educación superior y no a esa charanga que nos han querido llevar a nosotros de una forma irresponsable y por eso es eso es lo que no vamos a aceptar y ahí es donde nosotros seguimos planteando la necesidad de manifestarnos y lo vamos a hacer este próximo martes el próximo martes van a salir los cuatro frentes de las universidades y no son solo las universidades se equivocan quienes piensan que estamos solos cualquier cantidad de asociaciones civiles y de las instituciones públicas se nos están uniendo y tanto el movimiento universitario que se pensaba hacer en San Pedro ahora será un movimiento nacional y nos van a sentir el próximo martes en todo el país yo creo que tenemos que comprenderme y de una forma clara que la educación en este país no se debe medir en términos de costo-beneficio porque si así fuera nosotros ni siquiera tendríamos un proyecto que se llama Chiroles en Talamanca con 60 estudiantes porque si nosotros tuviéramos que seguir la política que nos están tratando de llevar a nosotros el gobierno o los dos ministros que están ahí tendríamos que pensar cuánto nos cuesta cada estudiante que tenemos en la zona rural o cuántas becas tenemos que disminuir para que no le salga el país tan caro a esos estudiantes eso es cuando se habla de costo-beneficio que es donde nos han querido llevar a nosotros y eso no lo vamos a aceptar cuando nosotros estamos hablando de desarrollo de país estamos hablando de un proyecto país que inclusive lo queremos hacer en convenio con el mismo gobierno cuando nosotros fuimos a la mesa de negociación en un principio le pedimos al gobierno que nos diera parte de sus proyectos para convertirlos en proyectos país y colaborar nunca ni siquiera nos dieron respuesta casualmente ahí es donde estriba la duda y la gran cantidad de interrogantes que nosotros tenemos por qué no quieren colaborar con las universidades y por qué no permiten que las universidades colaboren con el país hay cosas que tenemos que dejar muy claro tenemos que dosificar las fuerzas como les decía en un principio estamos muy cansados pero no estamos agotados hemos trabajado muy fuerte noches enteras sábados y domingos y no vamos a dejar de hacerlo pero tenemos que tener claro que el martes va a ser tan solo la primera manifestación y que no podemos claudicar hasta que no tengamos el triunfo en nuestras manos tenemos que dosificarnos y tenemos que seguir buscando apoyo y el apoyo empieza con nosotros en cada universidad el apoyo empieza aquí por cada uno de nosotros pero que las personas que están en el núcleo familiar con sus amigos entiendan que es lo que estamos haciendo nosotros no vamos a salir con una campaña publicitaria tan cara como la que nos han dado no podemos hacerlo ni debemos hacerlo tampoco pero es el mismo universitario el que tiene que llevar la verdad a la calle con cada decir con cada hacer es donde se manifiesta y eso es lo que tenemos que tener conciencia en ese sentido por eso hoy más que nunca los universitarios de las universidades públicas tenemos que levantar la bandera por Costa Rica pero levantar la bandera de la vergüenza nacional levantar la bandera de la vergüenza porque la gente tiene que comprender que si nosotros aceptamos lo que nos están poniendo nos están cambiando el modelo de educación superior de este país y eso no lo podemos aceptar todos los días principalmente en la mañana yo le pido a Dios que me ayude a entender y hacer las cosas adecuadas para salir de esto y en este momento no tengo la menor duda de que lo que estamos haciendo nosotros es lo necesario no solo por nosotros por nuestros hijos por nuestros nietos por nuestros sobrinos nuestras sobrinas y por aquellos que ni siquiera han nacido el proyecto universidad pública es algo más que un grupo de gente trabajando para una institución pública la universidad pública tiene que ser una universidad que participe en la problemática nacional la universidad pública tiene que ser las personas que tengan que velar para que los intereses de la sociedad se manifiesten donde tiene que ser que las personas que no tienen voz que no tienen formas de educarse que no tienen posibilidades de entrar en el desarrollo utilicen a las universidades públicas como medio de comunicación las universidades públicas no son simple instituciones las universidades públicas tienen que ser conciencia de un pueblo y eso es lo que nosotros no podemos perder la UNED tiene que seguir este camino unido unido con las otras cuatro universidades las otras tres universidades y como un grupo de cuatro ser muy fuertes para luchar por lo que Costa Rica se merece en realidad creo que después de 33 años nosotros tenemos las cuatro universidades públicas y hoy hablo por la UNED autoridad moral para pedir lo que estamos pidiendo y para exigir respeto que es lo principal que estamos exigiendo en este momento al Estado y al Gobierno creo para concluir así que el próximo martes salgamos como un solo cuerpo aquí de la UNED a unirnos con las otras universidades en la rotonda de la hispanidad eso tenemos que hablarlo mañana en una reunión que tendremos de consejos universitarios de gremios y de federaciones de estudiantes pero creo que tenemos que ser de una forma muy ordenada muy pacífica muy responsable y ir a decir presente por Costa Rica y por las generaciones que ni siquiera han nacido tenemos que desfilar en marcha tenemos que desfilar de una forma académica enseñando lo que somos y no permitir que se nos vaya a hacer un desorden que ese no es el propósito eso depende de cada uno de nosotros y tenemos que velar por eso el próximo martes estaremos aquí a las 8 y 30 9 de la mañana para reunirnos y salir rumbo a la fuente de hispanidad ahí nos encontraremos con columnas que vendrán del este y del oeste con la universidad de Costa Rica el tecnológico y la nacional y de ahí haremos un solo frente para casa presidencial de manera que como lo hicimos la vez pasada me dicen aquí que los inste a venir de ropa blanca para identificar a la UNED y sobre todo el símbolo de lo que eso significa tenemos que prepararnos con signos para hacernos ver y sentir que manifiesten cultura y que manifiesten educación me dicen también aquí esto ya es una cuestión comercial se van a vender gorras y viseras no podemos no podemos cargar eso al presupuesto institucional pero si las vamos las vamos a vender al costo no es negocio y estarán en las entradas del edificio A y del edificio B nosotros hemos hecho varios grupos de respaldo de manera que este considero que ellos estarán en contacto con usted y estén atentos a los mensajes de que se les estará enviando es el momento compañeras y compañeros de la UNED y de las otras universidades que nos están guiando por Onda UNED y por videoconferencia en los centros universitarios de decirle a la sociedad costarricense presente que las universidades públicas queremos colaborar con este país y no queremos ser un cáncer que venga a desgastarlos y a maltratarlos como nos han querido ser fortaleza compañeros nos espera una larga lucha pero no vamos a claudicar a continuación vamos a dar un espacio de preguntas para todos aquellos interesados tenemos un micrófono anexo a ustedes dirigirse y realizar la pregunta a los señores rectores gracias Gracias. Por ahí de los setentas, yo empezaba a ser estudiante en la Universidad de Santa Pinta y escuché por primera vez esa lindísima frase de que la universidad era conciencia lúcida de la patria. La decía el doctor Claudio Quieres, que era el doctor en algún momento, alrededor de esos años de la universidad. El doctor Claudio Quieres Y ahí seguí por mucho tiempo más en la Universidad de Costa Rica y después finalmente cuando vine a la UNED y me di cuenta que lo que me tocaba hacer era nada menos que con la ayuda de los investigadores, de los profesores, Y ahí seguí por mucho tiempo más en la universidad. Y ahí seguí por mucho tiempo más en la universidad. documental recónganme ya puedo ser los estudiantes de la UNED a la maestra de los fiscales y a muchos otros más y empecé a ver como eran ellos que esperaban de la UNED como se reforzaban por salir adelante y lo mejor de todo fue que para un 2015 para el 30 de la UNED me encontré con algunos de esos estudiantes que imagínense de casi 30 años después 20 años después estaban trabajando en el centro un muchacho de sacero que era ayudarle a la lechería del padre estaba a cargo de COPE COPE SACERO una de las que fijan compañías estas estaba haciendo eso un graduado de la universidad que había dicho lo que había dicho en el hospital de la universidad que está él jovencito diciendo y él ahora hablando de su papel de su responsabilidad social en lo que la UNED le aportó en ese sentido entonces yo sigo pensando en la cuestión de la luz sigo pensando en la luz porque la luz no es solo la del conocimiento es sobre todo la de la investigación la búsqueda esa en mi misterio en mi nojo para encontrar respuestas a veces muy útiles muy concretas para el desarrollo pero también otras otras respuestas otras luces yo creo que a lo mejor no son tan malos los señores del gobierno a la lana es que ni siquiera lo saben porque a la lana lo que pasa es que en vidas que tienen adentro se deben obstaculizar cada no escuchan no sienten por eso como la conciencia lucida está en el corazón no les llegue para quitar en nuestras universidades pero yo tuve la oportunidad de abordar eso con las otras dos que he dicho que están ellas dos con el TEC no primero es que no tuve la oportunidad de hacer ninguna documental para el TEC para hablar primero en OSA hace muchos años en el 2000 OSA la última frontera fuimos y develamos todas las felicidades que estaban haciendo los madreros como estaban explotando el bosque afirmario el bosque frontera la unínsula etc disculpe doña Sonia le agradecería que fuera un poco más concreta para que los demás compañeros tengan la oportunidad de hacer preguntas gracias que de seis años después me tocó hacer un documental que se llama OSA seis años después y es el esfuerzo el producto del esfuerzo de la Universidad de Costa Rica oigan disculpe es un poco largo pero esto solo se encuentra así el señor vice-rector de investigación de la UCF le compró al compañero de biología que estaba tanto de ese proyecto Mosa ayudándole a los campesinos con madera caída para que pudieran utilizar la madera caída y para que pudieran comer porque la agricultura gracias a los carayas se acabó en este país así mucho mal entonces pues los agricultores estaban comer el vice-rector de investigación de la UCF compró señores un acerradero portátil para que la UCF lo llevara a la península y lo prestara lo alquilara para que ellos pudieran tener una responsabilidad de cuidarlo para llevar lo que documental tiene además la muestra se ve como el acerradero entre la montaña con huellas y los acerridos cortaban la madera caída en el bosque y la sacaban porque no hay mayores beneficios no tienen que pagar a los acerraderos etc eso lo hizo la UCF el año pasado me tocó con la una en la cita del golfo ustedes vieron la parte de la cita no tengo que decir los campesinos los ingleses y las citañas se prefirieron solitos al trabajo de la una la extraordinaria labor de la UCF en las islas para promover el desarrollo y la organización de la gente de las islas señores señores eso es lo que no quiere el gobierno esa luz que tenemos creo que la la universidad costa rica su escudo y todo tiene que ver con eso además esa luz que tenemos esa conciencia lúcida que somos eso es lo que quieren contar los gobernantes termino nada más para fraseo esta canción que escuché hoy de los setentas que decía para eso decía para los generales pero vamos a decir así para los gobernantes que son como los generales pero para los gobernantes una bala de sol para la oscura mentira que tienen por corazón una pregunta muy corta aunque todavía no son parte de CONAR y no son parte del FES pero no se han invitado a los compañeros de la Universidad Técnica Nacional porque digamos un recorte que se puso en ese momento a la larga para afectar ellos también y va a afectar todo el el sistema que se está tratando de formarse de ahí y eso se va a afectar de todo el país y eso es necesario gracias buenas llegan unas preguntas aquí a untambed.com la primera dice ¿puedes preguntar que cuáles otras organizaciones se van a retirar esta marcha y en qué otros lugares se van a protester luego nos preguntan qué otras secciones de presión tienen en mente posterior a la marcha en caso de que no se llegue a un acuerdo finalmente un comentario que me parece pertinente de nuestra compañera Rocío Chávez dice que cada profesor y tutor debería informar a sus estudiantes y proporcionar el material que se proyectó acá en la pantalla eso es lo que hay de nuevo buenas tardes compañeros y compañeras lectores y directoras las asociaciones gremiales y el sindicato con la ayuda de algunas compañeras que también han colaborado estamos presentando de esta tarde una propuesta al director de nuestra universidad creemos que es importante cuando él habla con ese positivismo y esa inyección que nota cada vez que usa el micrófono y esta anuncia pues es necesario también hacerle ver que las asociaciones gremiales y el sindicato están en una encrucijada en eso y por eso por tal estamos haciendo una propuesta concreta de las acciones a tomar yo quisiera primero que nada desde el 9 de marzo en el plan en la propuesta y después compañeros y compañeras esto se les va a hacer ya tiempo no se les pudo hacer copias pero se les va a hacer llegar por el problema electrónico para los funcionarios para que la tengan ahí cuando habla el señor rector por respecto a lo que se va a hacer en estos días yo les solicitaría primero que nada que le den un cambio que leas a las lecturas de nuestra universidad para que puedan con su artículos asistir a todas aquí las actividades que se van a consumir nada que damos los rostros con cara con componente de música con tratar de de dar un discurso cuando solamente vamos a estar cuatro cinco seis personas ahí porque resulta que le dicen bueno hay permiso o no hay permiso de la auditoría para asistir a esta actividad esto es muy importante compañeros y compañeras creo que esto tenemos que tomar la seriedad del caso porque como mandó el rector hoy el último comunicado habla de los espíritus y eso lo hemos pedido nosotros diciéndolo día con día que hay interinos hay plazo frigo hay servicios especiales inclusive no podemos dejar por lado a quienes estamos en propiedad si hay una situación crítica como esta o yo creo que es que está regalando el código pero bien compañeros la propuesta es así dicen si por el supuesto no hay universidad pública la defensa del fondo especial para la educación superior es una tarea que discula a toda la comunidad nacional a sus organizaciones sociales de base un año en lo particular es el derecho a la comunidad universitaria donde los docentes administrativos y estudiantes son actores de esta edición es en este sentido que no podemos delegar todas las tareas que son pertenentes y necesarias a las autoridades universitarias o gremiales siendo lo menos una universidad pública que depende de los impuestos asignados mediante los impuestos que aportamos a nuestra licencia que el Estado ha dejado capital para su funcionamiento donde se establece una demanda de desconstitución como una universidad pública que es del alto a la democratización y el acceso a la educación superior pública para los agentes de nuestra propia pública se ha obligatorio con carácter de la ciencia informática de la ley de la comunidad universitaria y a la población nacional sobre las consecuencias de no aprobar su pretexto y anunciar su transacción que quiere realizar el actual gobierno de la república de pasar a un modelo solidario que ha realizado por los Estados sociales de derecho y financiado por todos los procedentes a un modelo globalizador y que mira a las universidades públicas como una empresa que se debe dedicar a la máquina de Ticlos y que los estudiantes y docentes no sean críticos de la realidad en la que viene es así que hemos robado la estrategia de trabajo dice la UNED con las siguientes organizaciones gremiales UNED sindicato de funcionarios asociaciones de tutores a la UNED asociaciones de funcionarios administrativos a la UNED asociaciones de profesionales a la UNED estas organizaciones responden a las demandas de sectores específicos de la población y sus miembros atienen diferentes sectores que reciben servicios de la UNED por lo tanto pueden generar una replicación de la información a quienes no laboran dentro de la institución pero se benefician de la misma se puede distinguir varios niveles donde debe circular la información y a partir de estas acciones se pueden establecer comisiones responsables de varios procesos que deben estar casi de forma paralela en primer lugar en primer nivel interno ofrecer información al funcionario de la UNED para que participe activamente a las acciones de defensa de precios de la UNED campana interna segundo nivel externo ofrecer información a los diferentes públicos y grupos de letras de la UNED estudiantes comunidades participantes de extensión investigación y otros procesos como tercer nivel acciones de defensa pública articulación con los grupos gremios no solo de la universidad pública luego de los diputados organización de maestras y acciones de choque comisión operativa acciones articuladas para cada nivel en el primer nivel dice construcción de un centro y un bloc que ofrece información y espacios de consulta visita de las dirigencias gremiales de las pendientes oficinas y regiones para explicar y articular acciones como tercero coordinará en una subcomisión de la comisión operativa en el segundo nivel dice alimentación del centro y del bloc dado a conocer a la comunidad nacional utilizando los mismos espacios de la estructura o red para ofrecer información a partir de hoy cada acción de cualquier funcionario y funcionaria debe decidir un momento de reflexión y análisis del derecho coordinará en una subcomisión de la comisión operativa como tercer nivel constitución de una comisión operativa que articule los diferentes retos de la UNED y realice análisis fuera de la misma además coordinarán con las otras universidades un nivel de base las autoridades coordinarán entre ellas apoyarán y acompañarán las acciones del señor vector y estará constituida por representantes de cada organización gremial de la UNED visitas de la UNED comunales ambientales y otros por lo tanto las acciones se ubicarán en tres niveles de intervención todos estarán aportados en una comisión operativa y aquí cada gremio aportará dos representantes los cuales deberán ser elegidos por sus juntas directivas esta comisión deberá contar con al menos dos subcomisiones que se encargarán de la campaña de comunicación del primer y segundo nivel y contará con otras subcomisiones que acordarán al entorno se proponen subcomisión de análisis político y económico subcomisión de organización y articulación en otros reglamentos de universidades públicas una subcomisión de alianza que buscará apoyo de otros reglamentos o instituciones no vinculadas al espacio universitario subcomisión de finanzas recursos humanos técnicos y materiales una subcomisión de finanzas para parte una subcomisión de materiales mantas para cartas sonidos articulados a las subcomisiones de campaña para los niveles de un y dos y subcomisión de logística para la representación y como último una subcomisión de abogados en caso de conflicto eso es la propuesta que la asociación de los asociaciones generales exindicado le hace llegar al rector y le hará llegar a toda la unión universitaria para que se tome en cuenta y podamos verdaderamente a la lucha como quiere y lograr ese objetivo que es el presupuesto para las universidades buenos días un saludo para las directoras muchísimas gracias por esa unión tenemos que llevarla entre todos el martes es una marcha pero eso puede durar un mes puede durar un mes y medio compañeros así es que no podemos aprobar necesitamos el apoyo de todos que se enlisten porque tiene que haber comisiones aquí desde lo económico de pancarta de comida hasta de abogados en la parte económica y también en la parte financiera pedimos al señor rector que los de la vice directoría también nos cooperen en el caso de los tutores sabemos que trabajamos con procesos pero los tutores pueden tener un documento y tomarse 10, 15, 20 minutos para hablarle a los estudiantes en los 34 centros universitarios para ampliarlo aquí tengo yo una nota acá llamada a Isabel Botero de Ciudad Ney que el martes a las 10 de la mañana van a salir de la UNED la Universidad de Costa Rica y la UNA en unión con estudiantes y profesores y vamos a echar por todas las calles de Ciudad Ney y así los tenemos en todos los últimos ¡Aplausos! 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 Gracias. Buenos días a los señores lectores, directora de las universidades públicas, a los compañeros de la UNED. El día sábado me tocó estar en Chiroles, precisamente en una reunión con los gestores comunales indignas. Es extraordinaria la capacidad que tiene nuestro pueblo de reconocer a nuestra universidad, a nuestro pueblo negro. Y la sensibilidad de decirnos, estamos con ustedes en esta noche. Ahí estuvimos con Haití, con Haitica, con Alomovita, con las organizaciones de Caicoli. Y esas cuatro organizaciones representativas del Nantón nos dijeron, sí, estamos al par de su noche. Esto me parece que es una manifestación de profundo arraigo del sentido de lo que es nuestra universidad, del sentido de lo que es nuestra visión. Aquí lo digo como un testimonio colectivo, en esa oportunidad de 40 personas, 42. Y en esa oportunidad nos dieron una muestra de lo que es la solidaridad, de lo que es la lucha, de lo que es la correspondencia, de lo que es el agradecimiento recíproco que tenemos nosotros como académicos y ellos como pueblo organizado que reciben nuestros servicios allá en Chiroles, allá en Amundi, allá en aquellas profundidades del Nantón de Calamá. Creo que esa es nuestra motivación más importante y fundamental para seguir en esta lucha. Yo quisiera que hoy tuviéramos conciencia de que pasamos a una segunda etapa, hicimos una marcha, ya fuimos a caminar a la Casa Presidencial, ya es hora de que cada uno y cada una de nosotros entendamos que aquí asumimos los hechos prácticos de trabajar en esta lucha. Cada uno y cada una le debemos tener la interesa, la decisión y la coherencia de empezar a aportar, de empezar a participar, de organizarnos, de involucrarnos en las comisiones. Hay una propuesta de los gremios que nos ha tocado hacerla al grupo de las juntas directivas, pero que ha salido de estas experiencias con las comunidades. Ahí salió, ¿verdad? Por favor, llamamos como organizaciones gremiales y sindicatos a cada una, a cada una, para que se involucren, pasen en el sindicato, se anoten en las comisiones de trabajo, se anoten, se inscriban, pongan su teléfono, pongan sus nombres y pasemos a hacer una excepción de en las comisiones de trabajo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tiempo de ponernos a estudiar esa solicitud. Yo tengo entendido que la Universidad Técnica está haciendo gestiones aparte para su financiamiento y que le va bien con el gobierno, por lo menos no tan mal como a nosotros. Y desde luego uno esperaría que como universidad pública que está conformándose estuviera también a la par de nosotros en estas luchas. Es algo que hemos sentido como ausencia más bien. Bien, ya para no abusar de las compañeras rectoras y sobre todo para que podamos volver a nuestras labores. Queda una pregunta por ahí que es el asunto de cuáles asociaciones civiles están uniendo y sociales y dónde. No lo vamos a decir. Por razones obvias esperamos la comprensión. Muy bien, en realidad nos quedamos muy contentos, muy satisfechos y como decían los compañeros y compañeras, vamos con la frente en alto, nos sentimos acompañados y como viene el lema que estamos usando, no lamentemos en el futuro lo que no defendimos hoy, con valor y autonomía universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta señal de OndaUned.com. Estamos tratando de acomodar todos nuestros equipos para llevarles más información a través de esta señal de tu programa OndaUned. En este momento se retira ya la gente. Tenemos por acá don Maynor Herrera, vamos a ver si nuestro compañero de cámaras nos puede tener por acá, don Maynor Herrera, miembro del Consejo Universitario de la UNED. Bueno, se abre esta lucha para pedirle al gobierno y a doña Laura Chinchilla que intervenga en esta negociación del FES. Muchas gracias a todas y todos, un saludo muy especial a todas las compañeras y compañeros en los centros universitarios, al cual hago un llamado muy especial para que nos organicemos en las comunidades y hagamos... Gracias.